¡Hola, hola! Espero que te encuentres muy bien, mi nombre es Adriana y hoy vamos a hablar de todas las tendencias de moda primavera-verano 2024. Ya comenzó esta nueva temporada, así que seguramente ya estás al tanto de lo que se estará usando. Aún así, no dudes en ver este video hasta el final, porque este es el resumen más completo que encontrarás de tendencias primavera-verano. Vamos a estar viendo desde estilos minimalistas hasta estilos más ostentosos. Eso sí, los colores esta vez son un poco más sobrios de lo usual para hacer primavera-verano, pero en general esta temporada se ve muy interesante. Pero bueno, sin tanto bla bla bla, comenzamos. Hablemos primero de los colores en tendencia. Uno de los colores que más vimos en la temporada pasada fue el color rojo. Y en esta temporada seguirá siendo uno de los colores más importantes, especialmente el rojo cereza y tonalidades más oscuras. Y se va a estar llevando no solo en ropa, sino también en zapatos y bolsos. Aunque ya sabemos que el negro nunca pasa de moda, este es otro color con mucha presencia en esta temporada y es tendencia. Otro color que fue tendencia en la temporada pasada, principalmente en vestidos, fue el color blanco. Y será muy popular en esta primavera-verano. Los colores pasteles estarán en tendencia, especialmente el baby blue, que es uno de los favoritos. El color rosa, que fue el color del año pasado, con todo eso del barbicor, también seguirá siendo tendencia en todas sus versiones. Especialmente el rosa pastel. Otros colores que entran en la paleta de colores pasteles y que se estarán usando son el color amarillo delicado, el verde menta, el color lila y el color durazno pálido. Aunque veremos colores muy delicados, también estaremos viendo colores más intensos, como el morado azafrán y sobre todo el color naranja, que estará por todas partes. También se van a estar usando varias tonalidades de color verde, especialmente el verde limón y el verde pistache. El color azul marino y el color gris, que usualmente son colores de invierno, son tendencia en esta primavera-verano. En esta temporada también se estará usando el color café y el beige. Y no solo veremos colores tierra y colores pasteles, también veremos mucho brillo con colores como el dorado y el plateado. Los estampados en tendencia son los estampados florales, especialmente rosas y claveles, que también veremos en relieves de aplicaciones, los lunares o polkadot, las rayas marineras y también las rayas verticales, incluyendo las rayas diplomáticas que fueron tendencia la temporada pasada. También son tendencia los cuadros. Y otro estampado que estaremos viendo y que además está de vuelta es el animal print, especialmente de leopardo. Y ahora sí, pasemos a las prendas que serán tendencia. Esta temporada será de enseñar mucha pierna, ya que están en tendencia prendas como la minifalda, ya sea recta, con tablones, con holanes y especialmente de tiro bajo, haciendo referencia a los años 2000. Un clásico que no falla y seguirá en tendencia es la falda midi y se estará usando en diferentes estilos, especialmente en su versión lápiz, ceñida y con cintura elevada. Otra de las prendas más populares son las faldas transparentes. Las puedes usar ya sea permitiendo que se vea completamente o parcialmente a través de ellas. También están en tendencia las faldas largas fluidas, especialmente las plisadas. La siguiente prenda es la falda boho, ya que el estilo boho chic es tendencia. La falda satinada también es una prenda muy popular, al igual que las faldas con textiles metalizados. Dejamos de lado las faldas y nos pasamos a los pantalones. Una opción en tendencia son los pantalones anchos y fluidos, para un look tanto formal como informal. También están en tendencia los pantalones de tiro bajo. Pero si no te gusta llevar los pantalones a la cadera, no te preocupes, también están los pantalones de cintura alta, ideales para resaltar la figura. Los pantalones sastre son otra tendencia que se estarán llevando para looks más sofisticados y sin esfuerzo. Así como las faldas boho, también se usarán los pantalones boho. Y de igual manera, los pantalones transparentes también son tendencia. Los pantalones cargo, que han sido muy populares desde la temporada pasada, también se seguirán usando. Y por supuesto, no pueden faltar los jeans. Los estilos en tendencia son los rectos, los baggy jeans, los skinny, los jeans estampados, los de tiro alto, los cuffed, los flare y los capri. Aunque veremos pantalones capri no solo de denim, también en otros textiles. Una tendencia con pantalón también son los boxers que sobresalen. Se vio en las pasarelas y también se ha visto bastante en el street style. Ya había comentado que esta temporada es de enseñar pierna. Ya que así como las mini faldas, los mini shorts también serán muy populares. Y los no pants, que fueron tendencia en otoño-invierno, seguirán en tendencia esta temporada. Si te gusta esta prenda, ahora sí puedes aprovechar el calorcito para usarlos. Estos serán los escotes más usados en la temporada. El halter, el palabra de honor, el off shoulders o bardo y el escote en B profundo. En las prendas superiores estarán en tendencia las camisas tipo polo, tanto manga corta, larga, de punto o de algodón. Y hasta oversize si te gusta ese estilo. Entre las blusas que más estarán usando estarán las blusas con holanes o volantes, las blusas con relieves y con volumen especialmente en las mangas, y las blusas con lazos o moños. Las seductoras y elegantes blusas transparentes también son tendencia. Es tu elección si llevarlas con lencería a la vista o bien en topless. El encaje, que ha sido tendencia desde otoño-invierno, seguirá vigente y lo veremos mucho en blusas. Otra tendencia que veremos son las blusas camiseras, tanto en diferentes colores, estilos y textiles, pero especialmente la blusa blanca. Los brales también se estarán usando, especialmente con prendas de cintura alta. El blazer será una de las prendas protagonistas de primavera-verano. Desde blazers estructurados, en diferentes textiles, también el boyfriend blazer oversize, y blazers con hombreras bien marcadas, ya que las sombreras están de moda. Otras prendas que se estarán usando especialmente en regiones no tan calurosas, son los cardigans oversize y las chaquetas bomber. Y la clásica chaqueta tweed sigue siendo popular, estilizada en twin set o con otras prendas para darle un toque diferente. Una prenda que me gusta mucho y se estará usando bastante es la chaqueta biker de piel, no solamente en negro, también en diferentes colores. Los jerseys amarrados en la espalda serán una tendencia bastante popular. Aunque ya los hemos visto mucho con el estilo old money, esta vez esa tendencia se hará notar más según la Fashion Week. Además primavera-verano será muchísimo de usar vestidos. Se van a estar usando mucho los vestidos minimalistas, ya que la estética de lujo silencioso sigue en tendencia. También son tendencia los vestidos con estampados florales. Los vestidos fluidos con colores pasteles que dan un aire de romanticismo. Y otra prenda en tendencia que es perfecta para los tiempos de calor es el vestido camisero. También serán muy populares los vestidos amarillos. Y el vestido blanco que ya era tendencia desde la temporada pasada sigue estando vigente. Y seguiremos enseñando pierna porque están en tendencia los mini vestidos. Incluyendo los mini vestidos baby doll que hacen su aparición de nuevo en la escena de la moda. Otra tendencia que sigue desde la temporada pasada son los vestidos con textiles metalizados, especialmente plateados y dorados. Y por supuesto no podían faltar los vestidos transparentes que siguen siendo una de las prendas favoritas. El vestido de piel o cuero también es tendencia en esta temporada. Este es otro textil muy visto en las pasarelas de la Fashion Week. Los vestidos con escotes off shoulders o bardo serán los ideales para mostrar hombros en esta temporada. Los vestidos drapeados son otro estilo muy amado desde otoño-invierno. También suelen venir con detalles cut out que es otro estilo que también sigue vigente. Otro vestido en tendencia y que se vio muchísimo en las pasarelas de la Fashion Week es el vestido con flecos. Los vestidos tejidos o de red también son tendencia y seguramente serán muy populares en verano. Y otra prenda que en lo personal me gusta muchísimo es el jumpsuit y está en tendencia. Tanto largos como cortos, con mangas o sin mangas son perfectos para cualquier ocasión. Y estas son las tendencias en calzado. Los mocasines, las plataformas planas, las balerinas o flats, los kitten heels, los mules, las sandalias flip-flap y de suela básica, los tenis blancos, los estiletos con punta puntiaguda y estiletos y sandalias de tacón con pulsera en el tobillo. Además, la popular tendencia de zapatos con calceta seguirá súper vigente. Y los accesorios más importantes de la temporada son la joyería extra grande, los cinturones extra grandes, aunque también cinturones más minimalistas para enmarcar las cinturas, la gorra de béisbol, los lentes de sol y las calcetas, que aunque son más bien una prenda, seguirán siendo un complemento importante en el calzado. Y por supuesto no pueden faltar los bolsos. Son tendencias los maxi bolsos, el clutch de mano, el bolso ladylike, el bolso bucket, el bolso hobo, el bolso tote, el clásico acolchado, los bolsos con hebillas y cinturones, el bolso baguette, así como los bolsos metalizados. También el bolso de crochet, el de joyería y el de estampado de serpiente. Estas son todas las tendencias para primavera-verano 2024. ¿Ya estás lista para recibir esta temporada y adaptar las tendencias a tu estilo? Platícame en los comentarios qué sí usarías y qué no usarías para nada. Si te ha gustado este video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y por supuesto, muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias!